Música Porque solo no puedes y con compañía sí. Te pasarás por lugares y recordarás ese momento. Arriesgate, lánzate, atrévete a esas aventuras. No dudes ni te niegues a hacerlo por miedo a equivocarte. Tú mismo decides si puedes hacer algo o no. Prueba. No todo es coser y cantar. No todo es un entreno. Relájate y escucha esa música. Música 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 Porque en algún momento encontrarás lo que yo encontré, lo que puedo hacer cuando salgo y escucho esta música, lo que me relaja y me protege. Música 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 Después de todo lo visto, de todo lo que has llegado a ver en este pequeño corto, arriesgate, vive, disfruta todo lo que hagas, paso a paso, no te rindas nunca. Recuerda cada momento, en cada lugar, de cada experiencia tuya. Y nunca te arrepientas de nada. No sirve y es una experiencia. Música Música Música